hola bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a trabajar con la función azar en PCIN la función azar es una función que me permite generar números aleatorios en este caso voy a colocar aquí como comentario función azar que lo que hace es como le digo genera números por ejemplo si yo lo declaro de esta manera voy a asignar esta variable num la función azar así vamos a poner azar y vamos a colocar aquí un rango de los 10 primeros es decir los 10 primeros números aleatorios entonces vamos a imprimir por acá vamos a poner escribir no los 10 primeros números aleatorios sino de entre 0 y 10 va a generar un número aleatorio es lo que hace azar ok entonces número así vamos a poner acá número y por aquí colocamos lo que se encuentra en la variable num listo entonces voy a poner enter y por aquí voy a ejecutarlo vamos a ejecutar y vemos que genera el 1 reinicio en cambio 8 3 5 6 2 1 0 si yo quiero generar este del 1 al 10 tendría que aumentar no aquí en hacer más 1 entonces ya no conseguiría el 0 sino con a partir de 1 de 1 entre el rango sería entre 1 y 10 ¿no? aquí en reinicio 10 1 veis ya no aparece el 0 ¿no? el máximo es 10 ¿no? listo ahora ¿qué pasaría si yo quisiera considerar el 0? pues no lo coloco el más 1 ¿no? y si esto lo quiero aplicar por ejemplo en la suma de operaciones básicas entonces tendría que declarar por aquí ¿no? número 1 ¿no? le asigno este de manera aleatoria entre 0 y 10 ¿no? y por acá colocaría número num2 ¿no? igual generarías un número aleatorio de 0 a 10 ¿no? entonces de esa manera ya tendría asignado y aquí colocaría eeeh imprimiría ¿no? el resultado número 1 para el num1 ¿no? por aquí colocaría escribir el número generado aleatoriamente no estoy ingresando nada por teclado por aquí colocaría num2 ¿no? listo voy a imprimir a ver qué sucede ahí está número 1 voy a ponerle un espacio por acá para que se vea mejor listo ahí está número 1 número 2 ahí está aleatoriamente se genera entonces si yo tengo esos números aleatorios generados por la función azar lo que podría hacer es aplicarlo a operaciones ¿no? suma igual num1 más num2 pero aquí estás listo también resta ¿no? igual num1 ¿no? menos num2 listo también multiplicación multi igual num1 por num2 listo en el caso de la división vamos a tener especial cuidado ya que si el número se divide entre 0 pues sería un error ¿no? de división es decir esa división mostraría un mensaje de error entonces vamos a colocarlo por aquí si num2 ¿no? va a ejecutar siempre y cuando sea diferente de 0 ¿ya? entonces vamos a decirle que divi ¿no? división ¿no? es igual a num1 entre num2 ya si cumple la condición divide en caso contrario si no pues escribiría un resultado ¿no? error ¿no? no se puede dividir entre 0 y listo ahí lo tenemos y vamos a ejecutar voy a esperar que aparezca 0 en el número 2 para verificar de paso que efectivamente la condicional está funcionando aleatoriamente está generando 0 arriba 0 en la pasión ¡ah! me falta imprimir los resultados ok aquí arriba voy a colocar los la impresión de las las apariciones suma vamos a colocar por aquí variable suma escribir y vamos a colocarle resta resta escribir ¿qué? ¿qué pasó? allá multiplicación multi listo y por aquí si cumple la condición también imprimiría el resultado división divi listo y de paso voy a declarar bueno la variable definir suma coma resta coma multi como entero ¿no? y también los números aleatorios ok coma num1 coma num2 como entero definir en el caso de la división ¿ya? divi como real porque tiene para tener este decimales o en una ocasión va a tener que dividirse entre dos por ejemplo ¿no? aquí voy a colocarle un salto de línea después de las operaciones suma resta aquí después de capturar un espacio este doble comilla sería un espacio aquí está bueno 0 entre 2 perdón 0 y 2 0 más 2 es 2 0 menos 2 es menos 2 y pues al multiplicar o dividir el dividiendo como 0 sería en el caso de la división 0 ¿no? a ver todo bien aquí esta es la división 6, 8 2 menos 6 es menos 4 multiplicado 12 muy bien está dividiendo voy a buscar que el número 2 sea igual a 0 para ver si me bota error vamos a ver 8, 8, 8, 1 7 entre 7 ahí está ¿no? cuando numeradores el número 1 es 8 y el número 2 es 0 ¿no? 8 más 0 es 8 8 menos 0 8 8 entre 0 8 por 0 es 0 y 8 entre 0 no se puede dividir me te voy a dar mensaje ¿no? muy bien está funcionando en este caso la función función azar y esta nos permite determinar las operaciones básicas ¿no? de la aritmética gracias cuídense mucho Dios lo bendiga hasta el siguiente vídeo tutorial espero que les sirva chau